viene vídeo viene vídeo viene vídeo vídeo mi gente tempranito comenzamos no pude terminar ayer los delivery el lunes no pude terminarlo la distancia estaba muy lejos uno de la otra y cuando llegué al último del libro y pues ya aunque llegué a las tres y media ya era tarde nos recibían hasta las dos de la tarde me quedé aquí mismo cerca dentro del complejo esto es una planta nuclear eléctrica y aquí me quedé a esperar ahora que vengan para recibirme la 10 piezas que me quedan 10 tubos de metal entonces vamos a ver qué pasa si llegan en un momento para recibirme porque tienen una puerta de un novallito que nada de eso hay que para que alguien salga para que me reciba esto es bien chistoso porque quien me va a descargar hoy fue el mismo que me recibió ayer a las 3 30 y me dijo que no que no se podía ya descargar pero entonces hoy me va a descargar llegó a las 6 de la mañana y trabaja de 6 a 4 de la tarde y yo llegué a las 3 30 y ya no me podía descargar como quiera no me afecta porque yo no tengo carga todavía hoy o sea que eso no me afecta que no me haya descargado para usted se imagina que yo hubiese tenido una carga ayer y la hubiese perdido o mover o moverla para hoy porque una persona simplemente no me quiso descargar fuerte 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 suerte que no hay ahora mismo aquí en esta yarda no hay mucho vehículo y puedo dar la vuelta satisfactoriamente sin forzar el eje del camión o tener algún incidente con los vehículos que están parqueados en la parte mire 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 lo que hay allá voy corre amiguito corre ahí está corre por tu vida que te voy a comer ay caramba un conejito un conejito ya demos la vuelta vamos a parquearnos en el mismo lugar donde estaba para esperarlo a él porque me va a descargar en otro lado y a ver lo voy a esperar para parquearme exactamente donde él quiere ahí está la trailer prácticamente vacía como ustedes pueden ver por el espejo son 8 tubos lo que hay que bajar y ya como les dije en el primer video esto es una planta nuclear está en conérico cerca de New Haven entonces vamos a proceder a parquearnos aquí y a esperar por él para que me lleve a donde quiere que descargue ya descargamos estamos moviéndonos de regreso a New Jersey a hacer la misma carga solamente que tiene ahora una sola parada en México pero estamos de regreso a recoger la misma carguita simple y sabrosa no podemos complicarnos mucho vacío de conérico para New Jersey es mejor así que moverse perder un día por una carga vieja mala de acá vamos a New Jersey cargamos tranquilo no perdemos tiempo y le damos para atrás primera parada con Érico vamos a llegar allá y vamos a hacer otra carguita recordemos que no podemos llegar a New Jersey sin coger el tráfico del Cross Bronx no hay New Jersey sin tráfico esto es un dolor de cabeza mañana, tarde y noche de noche es reparación de día el tapón como quiere es malo así que ya ustedes saben mi gente estamos casi llegando bueno entre comillas casi ya aquí estamos esperando que vengan a recoger los papeles están recogiendo descargando unos compañeros allá atrás y solo están descargando a mí me van a cargar lógicamente y el que me tiene que venir a hacer el check-in es el del poli rojo de ahí adelante pero parece que está en lunch y no ha llegado vamos a esperar que llegue para que no cargue nosotros y nos podamos regresar para Connecticut Massachusetts Maine otra vez holines tío dicen los españoles vamos a viene esta vaina el video y ya está hay que me mirar más hay que me mirar ya donde saben mi gente viene video o viene video